La quinta fecha del Campeonato Provincial de Rally tuvo lugar en Tilizarao, donde David Caballera, el piloto de Santa Rosa, ganó con absoluta justicia en un gran fin de semana. Marcos Albaño y Luciano Vidal completaron el podio. La competencia tuvo momentos apasionantes. De entrada, Santiago Gambetta, quien fuera el vencedor en la primera etapa, debió abandonar a poco de largar la prueba luego de sufrir inconvenientes en la caja de cambios de su gol. Así, le allanó el camino a Albaño, que siempre se mantuvo al acecho y aprovechó cada una de las chances para treparse a la punta. Alejandro Rumié culminó cuarto y completó el podio de la clase A, mientras que Ricardo Luna, con su quinto puesto en la general, alcanzó un nuevo triunfo en la N7. Oscar Rollón salvó la ropa de la Legión San Juanina al finalizar sexto en el absoluto y ser escolta de Vidal en la N6. Por su parte, Matías Varas tuvo una etapa redondita y aprovechó el abandono de Iván Morales, quien había ganado la etapa del sábado, para obtener un nuevo triunfo en la N2. Durante toda la competencia hubo una gran respuesta del público que acompañó el paso de las máquinas durante toda la prueba. La próxima fecha será dentro de un mes en San Francisco.